Señores de Rancho Las Palomas vayan preparando su toro chinaco Rubia de Rancho de Guadalupe, póngase a la escuela muchacho porque le llegó su turno y esta es la siguiente melodía de Saúl Maravilla ¡Gracias por ver el video! 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 La afección para dejar caer las espuelas de Issa con salida a vuelta, un bastito de cortasaldo recuato, jugadas a vueltas, y este cambio de esos pies, los deja ver a la cancha del contador de Kelly, que se ve precisado hacer la bajada por su mejorza, ayer el currán, por el esfuerzo. Buenas señores, y hay personas en la rodilla, de la lombra del dinero, de este par del dinaroense, y buen día, señoras y señores, el alomeo, espectacularísimo, el candidato, el guarda cuatro, que se incluyó, se atiende la guerra, la afección para las espuelas, que se incluye a la acuera, de esa unidad, y este cambio de los tres, el alomeo, espectacularísimo, el candidato, el ADEF, que se incluyó, se atiende la unidad, y este cambio de losvery. ¡Gracias!